Hola, soy Etián Cárcamo y hoy vamos a ver el taller de danza. Vamos con la nota. El taller de danza se imparte los días lunes de 3 y media a 4 y 45, los días miércoles de 2 a 3 y media de la tarde. En él se enseñan diferentes tipos de bailes y sus coreografías. ¿Por qué he ingresado al taller de danza? Porque me gustaba. Porque me gusta mucho. Porque me gusta mucho. Es que a mí me gusta tanto el taller de danza, entonces me gusta mucho el taller y a todas mis amigas y a la tía. ¿Qué es lo que más te gusta del taller de danza? Bailar. Bailar, porque me gusta bailar con la tía y con mis amigas. Compartir con mis amigas, porque así estamos en la armolea y tengo muchas más amigas. La música, la música que tiene, lo que hacemos todos, para bailar, para hacer todas esas cosas. ¿De qué se trata el taller de danza? Bueno, en el taller las niñas vienen a aprender técnicas, aprenden diferentes tipos de baile y también aprenden a compartir con sus compañeros. Nosotros hacemos ejercicio para soltar el cuerpo un poquito, para prepararlo para la danza. También nos divertimos, disfrutamos, compartimos, nos reímos y aprendemos diferentes tipos de bailes. ¿Qué desarrollan los niños en danza? Bueno, lo primero que desarrollan es la personalidad. Luego desarrollan las condiciones físicas, desarrollan su autoestima, se sienten más seguros, más confiados y se ponen súper creativos. Inventan unas coreografías maravillosas. Esta fue la nota de hoy sobre el taller de danza. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima nota. ¡Gracias!